Bueno, nosotros lo que tuvimos fue un hecho, una alerta en Barrio Norte Grande. Pasada las 13 horas del día domingo, se registraba esta alerta que daba cuenta de un lesionado en una vivienda de Barrio Norte Grande. Cuando acude el personal al lugar, se dan con qué, efectivamente. Había una persona en el interior de una vivienda, presentaba lesiones, a simple vista lesiones compatibles con arma blanca. Cuando se solicita la asistencia sanitaria, bueno, fueron los profesionales de la salud quienes informaron que esta persona ya se encontraba sin signos vitales. Y a partir de ese momento, bueno, lo que se hace es dar intervención a la Fiscalía de graves atentados contra las personas. Dispone que, en este caso, el área de homicidios sea la que interruenga. La división homicidios, ya pasada el transcurso de las horas, se pudo conocer de que hay una persona puesta a disposición, ya de la justicia, en tanto continúa la investigación, puesto de que entre los primeros informes daban cuenta de que serían dos las personas que estarían vinculadas a este hecho. Así que se sigue trabajando para tratar de identificar y de demorar a esta segunda persona, como también tratar de delucidar qué es lo que habría ocurrido y cuáles habrían sido los motivos que terminan desencadenando este hecho luctuoso. Bien, nos vamos hacia lo que es el Coronel Moldes, donde lamentablemente un turista perdió la vida. ¿Cómo sucedió esto? Sí, nosotros tenemos que hablar de una intervención de la División Lacostra y Fluvial. Ayer, pasada las 18.40 aproximadamente, una alerta de familiares que se encontraban junto con este turista, estamos hablando de un hombre de 27 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, que habían acudido a lo que es el dique Puerta de Díaz para refrescarse, para pasar la tarde. Ellos informaron de que esta persona había ingresado a bañarse en las aguas del dique, en un determinado momento escuchan un pedido de auxilio y luego observaron que se sumerge, no logra salir, dan esta alerta y Lacostra y Fluvial estuvo trabajando en ese sector cerca de más de 40 minutos y logra andar lamentablemente con el cuerpo ya sin vida, que se encontraba en una profundidad de aproximadamente 4 metros, a 15 metros de lo que sería la costa. Así que bueno, lamentablemente ya hablar de una víctima en lo que tenemos que ver con ríos, embalses, ¿no? Nosotros siempre damos las recomendaciones de Policía de Salta que no es aconsejable ingresar a las aguas de los diques, sobre todo porque tienen lo que es superficies irregulares, en un sector en donde podemos ver planicie, si damos un paso podemos estar justamente en algún lugar de profundidad y no debemos confiarnos justamente de esto, ¿no? ¡Gracias!